Mujica en desacuerdo con la denuncia de Carrera a Heber ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El expresidente y líder del Movimiento de Participación Popular, José Mujica, dijo no estar de acuerdo con la denuncia que realizó el senador de su sector, Charles Carrera, contra el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cabe recordar que en la carta que presentó ante este organismo la semana pasada, Carrera denunció persecución política y hostigamiento en el marco de la controversia sobre el uso del hospital policial, que lo involucra por su actuación como director general de Secretaría del Ministerio del Interior en 2012. Este sábado, Mujica dijo que discrepa con la decisión de llevar el caso ante el organismo internacional. No estoy de acuerdo. Hay líos que lo tenemos que arreglar entre nosotros, lo más que podamos. Y para eso tenemos que tener concordancia, pero de todos lados. ¿Te parece que...? Que los que están con el sartén del mango, se pasan, no les conviene ni a ellos ni al país. Mujica aseguró que este tipo de situaciones puede descapitalizar la imagen que tiene el país a nivel internacional. La imagen de que Uruguay, que ha formado un pequeño capital de su seriedad, de su estabilidad, en esta civilización tan intercomunicado, entremos a aparecer hacia el exterior como otros países de América Latina, porque creo que eso nos descapitaliza. Por su parte, el intendente de Canelones y también integrante del MPP, Yaman Duorzi, matizó las expresiones del exmandatario. Comparto la inquietud y comparto la preocupación de Charles Carrera porque lo hemos hablado. Este tipo de episodios, como el que hubo, desde los problemas del narcotráfico, el tratamiento de los temas, todo eso, más allá de los temas internos y lo que repercute en cada uno de nosotros y de los sectores políticos, tiene mucha importancia por lo que sale para afuera y lo que repercute a nivel mundial y lo que no debería suceder. Orsi planteó que, si bien no necesariamente comparte lo dicho por el expresidente, entiende por qué lo dijo. Entiendo, más allá de si comparto o no, entiendo la preocupación de PP cuando él plantea y pretende, con éxito relativo, que entre uruguayos resolvamos más cosas de las que normalmente resolvemos. Este lunes, Carrera aseguró en Radio El Espectador que le preocupa la degradación institucional que se está dando en el país e insistió en que no tiene dudas de que la persecución de Heber hacia él se debe a que es la cara visible de las denuncias por ley contrato con Catormací. El Espectador El Espectador El Espectador